¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo soy Epsilon, el Super Saiyajin de la selva. Y en el video del día de hoy, a petición de muchos de ustedes, les voy a mostrar cómo es que se consigue la transformación del Super Saiyajin Blue, que fue incluida en la última actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy hablando de la 1.09, que es una actualización gratuita. Si tú tienes ya tu juego actualizado a esta versión o posterior, significa que ya te puedes conseguir esta técnica, que es realmente muy fácil de conseguir. ¿Qué es lo que hace la técnica o la transformación del Super Saiyajin Blue? En la especificación de la técnica solamente dice que incrementa mucho tu poder, pero no te dice si en super golpes, si en golpes, si en ataques básicos o si en ráfagas ki. Así que quiero suponer que el hecho de que no lo especifique, tal vez quiere decir que lo aumenta de forma general, es decir, en todos los aspectos, pero no lo sé, todavía no lo tengo confirmado. Tendría que hacer algunas pruebas para confirmar si sí aumenta tu poder en todos los rasgos. Y también lo que tiene es que te va a ir consumiendo el ki poco a poco. O sea, no es una transformación eterna. Poco a poco se va a ir consumiendo tu ki. Veanlo ahí, me estoy moviendo. Y el ki se va reduciendo poco a poco, poco a poco. Así que es como la transformación del Super Saiyajin del Dragon Ball 0 vs. 1. Por lo que tienes que tener cuidado de que no se te vaya a terminar el ki en algún momento. ¿Cómo se consigue la transformación del Super Saiyajin Blue? Bueno, en primer lugar, aunque la transformación solo puede ser utilizada por un Saiyajin, la puedes conseguir con cualquier otra raza. Así que de eso no hay ningún problema. El primer requisito, en este caso, es que seas nivel 90, como mínimo. Si no eres nivel 90, no te alarmes, amigo mío. Que ya no es tan complicado subir al nivel 90 como antes. Porque en la actualización incluyeron a este viejito llamado Tozok. Que lo que hace es comerciar con niveles. O sea, tú le das dinero, él te aumenta el poder. Así de fácil. Nunca fue tan sencillo ser el más poderoso del universo. Vean, yo soy nivel 94. Voy a hablar con él. ¿Y yo? Bla, 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 bla. Me dice, ¿quieres subir de nivel? Le digo, sí. Me dice, ¿quieres pagar 60 medallas TP para subir de nivel? Yo le digo que sí. Y listo, obtuviste un nivel. Y ahora soy nivel 95. Obvio, lógico y poderoso. Hasta el nivel 80 te cobra zenis. Ojo, no siempre cobra medallas TP. Las medallas TP me parece que las cobra a partir del nivel 80. Pero antes de eso, te cobra zenis. Por lo que, si quieres subir rápido de nivel, pues, termínate el modo historia. Hazte unas misiones secundarias. Y ya que tengas ahorrados tus buenos zenis, pues, ya vienes y subes hasta el nivel 90. Ya que seas nivel 90, vienes a este lugar y te haces el mejor amigo del maestro Whis. ¡Y listo! ¡Ya con eso! Vas a ser su mejor amigo. Luego vienes a hablar con él y te va a decir, ¡Oh! Eres mi mejor amigo. Te voy a regalar el Super Saiyan Blue. Y tú le vas a decir, ¡Qué buena onda, Whis! Eres el mejor. ¡Y listo! Ya lo conseguiste, pero aquí es donde entra la explicación. Para volverte el mejor amigo del maestro Whis, yo te recomiendo que primero hagas el entrenamiento con él. Para lo que te pide el nivel 90. Ya que tengas sus técnicas aprendidas y toda la cosa, tienes que estar elevando la amistad con él. ¿Cómo sabes cuánta amistad tienes con este maestro? Te vienes aquí donde dice datos de juego. Te mueves para acá, para acá, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Aquí, en esta zona, es donde te aparecen todos tus maestros que has tenido y qué nivel de amistad tienes con cada uno de ellos. Como podrán ver, Whis está hasta abajo. No tengo nada de amistad con él porque la barra del lado derecho está completamente vacía. Porque resulta ser que esta técnica yo la conseguí con la raza del Demonio del Frío. No con el Saiyajin. Lo que tienes que hacer es lograr que esa barra se llene al máximo. ¿Cómo lo logras? Pues tienes que ir a hacer misiones secundarias. Te recomiendo que hagas una misión rápida, sencilla, que puedas repetir varias veces. Llevándote al Maestro Whis como compañero y equipándote sus técnicas y trata de utilizarlas durante la batalla. Si tú utilizas esas técnicas y llevas al Maestro Whis contigo y repites la misma misión una y otra y otra vez vas a estar incrementando la amistad con él. Y cuando llegue al máximo esa amistad, vas a venir con el Maestro Whis. Le va a aparecer el signo de interrogación encima. Y cuando hables con él, te va a dar la transformación del Super Saiyajin Blue. Otra vez les repito, no es necesario que la consigas forzosamente con el Saiyajin. Yo por eso la conseguí con el Demonio del Frío porque en ese momento mi Saiyajin era nivel 64 y el Demonio del Frío era nivel 93. Entonces fue mucho más fácil conseguirla con él, ¿no? Así fue como yo la conseguí, señores. Ustedes me lo pidieron. Aquí está el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Dejen su comentario. Compartan. Perdón. Me muero. Todavía no me recupero por completo de mi garganta. Perdón. Por eso ven que han faltado videos diarios. Pero es por eso, ¿no? Porque todavía sigo un poquito enfermo. Muchas gracias a todos desde aquí. A todos los que me han estado mandando sus buenos deseos, sus buenas vibras. Me han estado mandando su ki. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y pues nada. Apoyen este video dejándole un poderosísimo like. Dejando su comentario. Compártanlo en sus redes sociales. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Todos los días, excepto cuando me enfermo. Ahí es cuando vale chetos todo y no lo puedo subir todos los días. Pero regularmente todos los días estamos subiendo los mejores gameplays. Ahora sí, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ay, esta desgraciada tos!